Vecinos de la unidad habitacional Ricardo Flores Magón en la primera etapa aseguraron que tras las fuertes lluvias registradas en días pasados, se han visto la necesidad de lidiar con las inundaciones, luego de que las autoridades correspondientes, así como la falta de sensibilidad por parte de la ciudadanía, ocasionen severas acumulaciones de agua. Así lo señaló una de las habitantes, Carmen Reyes Díaz. Pues es la acumulación de agua en algunas partes de la unidad, esto es por el hecho de que hay acumulación de basura en varios drenes, tanto de los andadores como de las avenidas centrales y luego en la parte de abajo hay un arroyo también en donde tiene mucho tiempo que no han desensolvado. Reyes Díaz comentó que desde hace 30 años la unidad habitacional no ha recibido el mantenimiento adecuado y ante la falta de atención, puntualizó que las y los vecinos se han dado a la tarea de limpiar las calles y algunas partes del río para prevenir inundaciones. El convive ya arregló la calle, pero hay partes de la unidad que tienen más de 30 años que no arreglan y que está olvidada realmente por las autoridades y de alguna manera ustedes a través del medio que representan a ver si las autoridades de alguna manera vienen a ver la unidad en las condiciones que se encuentra. La inconforme expresó que espera el apoyo de las autoridades correspondientes para evitar percances en la zona, debido a que en años anteriores se han presentado inundaciones en la temporada de lluvias. Hace ya muchos años al taparse el río algunas casas se inundaron, entonces dicen que más vale prevenir que lamentar y de alguna manera nosotros lo que queremos es que las autoridades miren hacia la unidad para que, pues, digo, a la dependencia que corresponda pasen este reporte y de alguna manera hagan caso de venir a ver en las condiciones que se encuentra la unidad Ricardo Flores Magón, primera etapa. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Condado por nuestro material en las autoridades de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, el tema de los autoridades que hemos implementado en las autoridades contra las autoridades y la identikación de su autoridades de denunan denial y la autoridades de el momento le da la unidad de la autoridad. Arbolendas